Bien Marcelo, lograste emparejar la serie 2 a 2, te vemos muy emocionado. Sí, estoy muy contento, la verdad, muy contento por el trabajo que realicé durante este fin de semana. Fueron tres días bastante agitados, bastante fuertes, cuatro sets de primer día, cinco sets del día de ayer y hoy pues tres sets. Pero estoy contento porque le he dado a mi país todo mi esfuerzo. Me voy de esta serie, pase lo que pase en el quinto punto, satisfecho porque di todo mi esfuerzo, puse todo el empeño en cada partido. Yo creo que al final eso es lo que uno lo deja satisfecho. No se vio un Marcelo Arevalo desgastado en ningún momento pese a jugar tres partidos. Sí, yo creo que nos hemos preparado para esto y yo gracias a Dios estoy jugando en el circuito profesional y yo creo que eso me da bastante fortaleza para poder afrontar cada partido de una manera buena. Físicamente pues he trabajado muy bien y yo creo que nos pudimos dar cuenta en esta serie pues 12 sets en tres días. Creo que es bastante desgastante pero logré aguantar esos 12 sets de una manera buena. ¿Enfrentabas al número uno de Venezuela y el partido lo resolviste rápido? Sí, ya lo había enfrentado en varias ocasiones. Conocía bastante al rival, pues él también me conocía a mí. Así que sabía lo que tenía que hacer para ganar y las cosas se dieron, las cosas salieron. Jugué muy bien y gracias a Dios pues le dimos ese punto al país. ¿Cómo te sientes después de haber dado estos puntos a tu país? Bueno, me siento pase lo que pase, sé que Rafael ahorita está en cancha, Rafael ya está retirado, realmente no contamos con ese punto pero las cosas se definen hasta el último punto así que todo puede pasar, pero si las cosas no salen a nuestro favor yo me voy de esta serie con un sabor de victoria. Las condiciones de la cancha y del partido, brisa de un lado o de otro, los afecta a los dos por igual, ¿no? ¿Pero cómo lo manejaste? Bueno, yo lo manejé muy bien, lo manejé muy bien. Creo que el viento no fue ningún factor en el cual afectó el desenvolvimiento del partido. Creo que el viento se presenta y uno tiene que saber manejarlo. Además no era un viento molesto, era un viento normal como siempre se da en Miami. Te vimos muy enérgico en el final, ¿no? El cierre con la camisa. Sí, muy contento porque vi mucha gente de El Salvador a pensar de estar acá en una serie de visitantes. Había una esquina que prácticamente estaba llena de salvadoreños. El día de ayer ponía música salvadoreña también. Así que esa energía, cuando uno termina su participación en la serie, pues te sacas todo ese estrés, toda esa emoción. Y esa fue una parte de sacar la emoción dándole ese último punto al país. Gracias.